Bienvenido a una emisión más de Profesionales Latinos en Acción. Seguimos en casa, desde nuestra casa para su casa y además recibiendo a nuestros invitados de forma diferente. Ahora son ellos quienes nos reciben en su casa. Hoy está con nosotros Erika Paola Castañeda Molina. Gracias Erika por dejarnos entrar a tu casa. Bienvenidos, gracias por contactarme. Bueno, le voy a platicar un poquito. Erika Paola Castañeda Molina es colombiana. Ella llegó hace 12 años a Canadá y como muchos inmigrantes se ha reinventado. Ella comunicadora de profesión, también docente, llega aquí a transformarse. Pero es ella quien nos va a platicar. Platícanos. Bueno, mi transformación ha sido gracias a las circunstancias de la vida. Siempre quería vivir en un país de habla inglesa porque desde niña lo estudié sola. Y quería también, me gustaba también el francés. Así que vi la oportunidad en un trabajo totalmente diferente al que yo hacía en Colombia. que era presentadora de televisión, muy bien arreglada y en perfumada, a pasar a tener una máscara y trabajar en la industria porcícola, en granjas que olían nada rico. Pero yo siempre he sido una persona de metas y quería ser residente canadiense para poder viajar alrededor del mundo. Lo que gracias a Dios he podido realizar ese sueño, tener un pasaporte que me diera mucha más tranquilidad que el de colombiano, porque estamos a veces muy rotulados. Y gracias a ese trabajo que tuve allá, pude aplicar a mi residencia, luego me pasaron muchas cosas, tuve un accidente en el carro en el que yo iba para la granja. Y por ese accidente perdí mi trabajo, la empresa no dio un apoyo, pero yo fundé una revista en Winnipeg para ayudar a los inmigrantes de la nada. Así es, déjenme platicarle que además las ventajas que nos da este confinamiento es que ahora que no estamos trabajando en el estudio, podemos tener invitados de todo Canadá. Y a Paola la estamos oyendo desde British Columbia, entonces estamos traspasando a demás estados. Sí, así es. Y como tú decías, se reinventa uno cuando yo llegué, pues hice la revista como te estaba comentando para poder aplicar, como que no me quedé estancada en pensar, bueno, hay un accidente o no me puede apoyar ahora esta empresa, sino que seguí y monté la revista y la comunidad hispana me apoyó, hizo su publicidad y pude aplicar a mi residencia. Ya una vez siendo residente, me pude casar con mi novio porque yo le decía, no, yo me caso cuando tenga mi residencia porque eso me atrasa mi residencia. Además, yo quería lograr mi residencia por mí misma y no porque me casara. Y me casé a los dos meses que embarazada y empecé un cambio muy, muy drástico en mi corazón. Quería hacer mi maestría en trabajo social, también estudié actuación, todo esto en Montreal, porque siempre tenía estos sueños y los hice rápido para poder lograr lo más posible antes de llenarme de niños. Y en el momento que ya soy mamá, mi corazón empieza a decirme, es más importante la relación que yo tengo con mi hijo que todo lo demás. Me acuerdo mucho una vez que una niñera me estaba cuidando al niño mientras me iba a la maestría y cuando llegué, el niño estaba llorando porque se iba la niñera. Ese día yo dije, hay algo que no está bien, hay algo que mi corazón me está diciendo más que mi mente, los títulos, estaba acostumbrada a ser muy reconocida porque salía en televisión, me iba muy bien. Pero entonces dije, esto ya pasó a otro segundo plano porque vi que lo que me hacía feliz era mi relación con mis hijos, mi hogar, algo que ha sido muy criticado además. Ya me lo entienden más, pero me dijo, pero Erika, pero usted todo lo que ha estudiado. Pero te lleva justamente a aprovechar esas oportunidades de las que hablábamos fuera de cámara de que Canadá te deja reinventarte. Tanto que tú decides hacerte formadora profesora Montessori y es el proyecto que nos vienes a platicar ahora. Platícanos. Exactamente. ¿Cómo es que te haces de formas en la escuela Montessori? Cuando yo empecé, tomé la decisión de estar en mi casa, iba a la universidad y toda la gente de la universidad, la inmensa mayoría de la gente de la universidad, yo la veía como muy libertina, como en otra onda. Y yo ya mamá con responsabilidades, otra cosa muy diferente. Dije, ¿para qué pierdo mi tiempo yo en esto? No soy esta. Y dije, empecé a escuchar quién soy yo, ¿no? No porque soy valiosa ante la sociedad, sino quién soy yo. Yo soy mamá, yo soy esposa, yo soy hija, yo soy amiga. Sí, yo soy profesional, pero esa profesión la puedo emplear también en el bienestar de mi familia. Empecé a tener un grupo de amigas que hacían colegio en casa y veía como los niños, la relación de ellas con ellas era más dulce. Y yo iba a ese grupo porque eran mamás en casa, para hablar de tonterías, de cuándo le quitas el pañal al niño o cosas así. Yo no iba por el colegio en casa, pero eso es como una vocación que se descubre. Y yo empecé a ver que tenía las grandes ventajas de estar con el niño, conocerlo mucho más de cerca y que el niño necesita en realidad a su mamá. ¿De cuántos hijos tienes? Hay que compartir. Tengo cuatro hijos. Nada fácil. ¿Cuatro hijos de qué edad a qué edad? Tengo una más pequeña, tiene un año y ocho meses, y así se llevan casi dos años entre ellos. El mayor ya va a cumplir ocho años. Entiendo entonces que la educación en casa formal, digamos, es para los dos más grandes. Todos están, porque uno educa. Eso es un mensaje que también quiero transmitirle a todas las mamás. Nosotros, como madres, educamos desde el embarazo, con los mensajes que le mandamos al niño, de aceptación o de rechazo, de amor o no. Los hijos hablan tu idioma, tienen a veces el mismo caminado del papá o de la mamá. Los gustos alimenticios, la forma de vestir, la manera de pensar. Todo el tiempo, querámoslo o no, estamos educando en casa. No es una opción. Todas educamos y todos los padres educamos en casa. Y cuando nosotros queremos que nuestro hijo se porte de una manera o de otra, la forma más contraproducente es enseñarle a los golpes, a los gritos, a la fuerza, a las amenazas. Porque yo le estoy enseñando a mi hijo a gritar, a amenazar, a pegar, a maltratar. Y el error que cometemos nosotros, cualquiera y a cualquier edad, es una oportunidad para aprender. No se trata tampoco de que las mamás se sientan mal porque han cometido un error. Yo también los he cometido. Y lo lindo de esta oportunidad de la pandemia es que nosotros tenemos un tiempo único y para mí es una bendición poder estar con nuestros hijos en la casa. Perdón que te interrumpa, pero tú estás habituada a eso. Hablemos de esto. O sea, la pandemia que estamos viviendo a nivel global nos ha, llamémoslo como es, obligado a estar en casa con los niños. ¿Tú qué mensaje le das a estas mamás que nos están escuchando? ¿Qué mensaje le das a la gente ahora en pandemia con niños en casa? Lo primero es que nosotros tenemos una oportunidad muy buena para repensar en qué mundo estamos y cuál es nuestro papel como padres en este mundo. El mundo en el que estamos gira mucho en torno al intelecto y al dinero, ese afán porque mi hijo pueda vivir de algo y pueda tener un ingreso. Pero ese ser puede tener los ingresos del mundo que tú quieras, pero no va a ser feliz si no tuvo amor en su hogar. Y esto hay que decírselo al gobierno, a los educadores, a las profesoras, y hay que decirle, mira, nosotros estamos con un computador para que yo trabaje, tengo dos o tres niños, ¿a qué hora todo el mundo pasa por la misma pantalla a hacer trabajos y a aprender? Los niños estaban acostumbrados a estar saliendo y no pueden salir. Yo tengo que lidiar con ese cambio, con ese ajuste psicológico y social. Tengo que lidiar con un ajuste mío como persona de profesora y tengo que lidiar al tiempo con mi trabajo. Bajémosle las expectativas al nivel integral en todo sentido. Debemos hacer un llamado desde nuestras casas a la paciencia, a la tolerancia. Y el niño no solamente aprende con libros. Este es un gran error. El niño de por sí, desde que coge la primera cosita que puede con la mano, nos está mostrando que quiere explorar, que quiere tocar. Aquí ayer me pasaron un poco de lombrices, una cosita que se llama roly-poly, que se enrolla, no sé qué. Y yo como mamá, en vez de decirles, ¡ay, qué asco! Yo puedo decirles, deja ver, muestra cómo es. Vamos a buscar aquí qué es el roly-poly, de qué vive, cuál es el hábitat, en qué, etcétera. Ponerlos, hacer cosas con cartón, el plástico. Es una oportunidad para nosotros hacer juguetes, para que los niños aprendan, están aprendiendo dimensiones, están mirando cómo hacer un proyecto juntos. Yo ni siquiera estoy encima de ellos, que se llama la mamá de helicóptero, estar ahí encima. Podría pensar una persona, colegio en casa, es que están a toda hora encerrados o que la mamá está encima. Ni lo uno ni lo otro. Hemos hecho muchos viajes, ellos salen, exploran. Aquí me dicen, mami, ¿podrán explorar la puerta? Sí, vaya y exploren. Mami, salieron las flores de la primavera. Una foto muestra, a ver, ¿cómo es que se llama? Hay aplicaciones que tú no tienes que ser profesor, y te saca y te dice cómo se llama esa flor, de dónde viene, etcétera. Mucha lectura con los niños. Yo quiero que mis niños lean, sentémonos en el sofá a leer. Y una cosa muy importante, si el niño no puede salir a jugar, déjalo brincar en este tiempo, es lo único que tiene para brincar. Si es un colchón, si es un sofá, dile, mira, solo por el tiempo de que está la pandemia, ser flexible. Los niños necesitan padres flexibles, te voy a decir por qué. Los niños, hasta los siete años, tienen un cerebro emocional impulsivo. Ellos no están listos para ser niños de cerebro ejecutivo. El cerebro ejecutivo es el que tiene la voluntad, el que maneja perfectamente el decir no pego. Pero antes de estos siete años, hay algo que se llama los mixed feelings, que es que el niño tiene una mezcla entre te quiero mi hermanita linda y te detesto y te pego tu puñetazo, tu arañazo por algo que me quitaste o que yo no puedo coger. Los niños no pueden manejar todavía esto. Tú los puedes presionar, tú les puedes pegar y ellos te van a sentir miedo y se va a romper la confianza que te tienen como mamá o como papá. Eso es lo único que tú les estás enseñando, que tú cometes un error y que yo te lastimo porque tú te equivocas. Es más importante el bienestar mental de mi hijo a que aprenda unas tablas de multiplicar o qué sé yo que puede esperar. La gente se angustia, pero ¿se va a atrasar? No, pero ¿se va a adelantar en amor, en experiencias lindas? Aprovechen este tiempo que no lo habían tenido para disfrutar en familia. Mira, yo he aprovechado hasta el coronavirus para perseguirlos como en vez de que yo fuera a la lleva, los voy a agarrar si no se meten a la casa y aquí en la sala ahí corren. Ahora platícanos, ¿hacia dónde va este proyecto? Ya estás tú formando a tus hijos en casa, pero ¿hacia dónde va el proyecto educativo de Erika? A raíz de que muchas mamás me preguntan cómo te los aguantas, cómo haces para educarlos en casa, a mí me está llamando la atención estar con mis hijos también. No me ha gustado mucho lo del colegio. Entonces yo estoy abriendo unos cursos para poder ser una mamá o un papá que pueda educar desde el amor. Por eso la página que estoy construyendo se llama Amor, mi mejor herencia. Esa es la invitación, a seguir en acción, asesorando a otras mamás, a otros papás, a otro núcleo familiar que quiera hacer esta educación en casa, algo que es posible en Canadá, que es certificado y es aceptado. Entonces vamos aquí a darle la información y además va a ofrecer cursos. ¿Estos cursos van a ser a distancia? ¿Cómo tienes programados los cursos? Bueno, resulta que a raíz de que yo soy actriz también, he estudiado la pedagogía Montessori y he estudiado también la parte de comunicación educativa, yo uní todo, he hecho muchos cursos y me he leído más de 100 libros sobre educación. Unos me han servido, otros no me han servido. Tomé lo que sí sirvió y con esto he hecho unas pequeñas películas con diversos temas. ¿Cómo mantener la paciencia? ¿Cómo poner límites sin herir? ¿Cómo lograr que los niños colaboren en casa? Y es para todos los papás y todas las mamás para trabajar estos temas de disciplina, de cómo manejar un orden en la casa, no me gusta llamarlo rutina, sino un orden, porque los niños necesitan esto. ¿Cuál es la psicología del niño? Cuando nosotros entendemos a un niño nos da pena verlo gritado. Estoy escuchando que es en español, de ahí la importancia de nuestra invitada, porque desde Canadá va a ser toda esta plataforma para usted que habla español, esté usted donde esté. Son recursos que no importa que esta pandemia pronto la vamos a pasar, vamos a pasar juntos esta, pero los recursos que le va a dar usted, de Erika Paola, van a ser de utilidad todo el tiempo, independientemente donde usted esté. Esté pendiente porque esta es la primera entrevista, estamos seguros, como algunos más de nuestros invitados, que Erika Paola va a regresar, va a regresar a contarnos del éxito de este proyecto que está haciendo desde British Columbia en Canadá para usted. Gracias por tanta información y nos quedamos esperando tu siguiente movida del tablero de ajedrez. Bueno, con todo cariño, me despido dando un tip muy importante para mantener la paciencia. Cuando estés enojado con tus hijos, respira y acepta. No digas, no estoy bravo o estoy un poquito. Mentira, mentira. Estás enojado. Y es bueno aceptarlo. Es decir, estoy enojado, cierro mis ojos, acepto, me toco el corazón, miro a mi hijo y pienso en lo que él también está sintiendo y lo acepto, reflexiono. Es el método amarte, que es un método que me meté y que voy a tenerlo también disponible. ¿Cuál es la manera como a mí me hubiera gustado que mi mamá se me acercara en este momento? Si yo fuera niña o niño. Y ahí, a partir de ahí, es que practicamos. Esto es fundamental. Practiquen la paciencia, la flexibilidad y aboguen por el bien mental de sus hijos. Y a usted le damos las gracias por habernos seguido. Le invitamos a continuar en este canal. Si aún no se ha suscrito al canal, hágalo ahora, por favor. No se vaya sin dejar ese like y además suscribirse y activar las notificaciones. Y la esperamos en un siguiente Profesionales Latinos en Acción. Hasta luego.